Sube el micrófono, subo 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 más, subo, ¿cómo dice? ¡Vamos, dice! ¡Oye, Chile! ¡Qué tal de aquí no sacudir, como cuando yo no has bien, perdón, subo el micrófono, 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 subo el Más de nada, con mi ciudad de Chile y en el club buscando Y con mi no voy a ir y navegando Y en nombre de Iago atrás estoy mencionando Y pa' que te viento Que en el que mi corazón lo gasto Ya tú sabes, estás viendo Excalibur 12N de la Dicha y Goddai el Auténtico Gracias por el apoyo, gracias por mi gente de China Los amo, ya tú sabes, Goddai el Auténtico 6M Producciones en la casa 6M Producciones en la casa